hola mis amores cómo están bienvenidos de nuevo este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido se de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más mis corazones en esta ocasión yo les tengo este vestidito que muchas de ustedes me lo estuvieron pidiendo ya tengo un rato que ustedes me lo están pidiendo y pues en esta ocasión se los tengo ya saben que yo no suelo mucho este seguir exactamente un patrón yo le pongo le quito entonces pero en el vídeo yo les voy a decir cómo es que hagan la manga porque como ustedes se pudieron se pudieron dar cuenta en la imagen la manga es muy diferente yo no la quise hacer así y en el vídeo les digo el motivo del por qué bueno pues ahora sí sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso no sin antes recordarles que este vestido es de 0 a 3 meses voy a estar ocupando esta marca es a mí es de la línea círculo y es 100% algodón si ustedes no tienen esta marca pueden utilizar la que tengan siempre y cuando sea de un milímetro de grosor vamos a estar ocupando un gancho de 2.0 milímetros pueden utilizar hasta un gancho de 2.25 milímetros y esto fue la cantidad que me quedó de toda la madeja trae 147 gramos y esto fue lo que me quedó de la madeja en el cuello de aquí a acá o de hombro a hombro yo tengo un total de 11 centímetros lo que es la sisa de acá acá tengo un total de 8 centímetros sin contar la vuelta en medio punto el largo total en sí del vestido es de 35 centímetros de la cintura que es desde aquí hasta este punto tengo 19 centímetros por si ustedes lo quieren hacer en otro con otro hilo más delgado lo tomen en cuenta bueno pues ahora sí sin tanto preámbulo vámonos al paso a paso y les quiero una pequeña recomendación para que a ustedes no les quede la manga caída y les quede bien cuadradita tienen que usar el mismo punto la misma cantidad de puntos tanto en la mangas como en la parte de enfrente entonces para que les quede bien cuadrada porque en sí la manga lleva un motivo que es para la manga cuadrada porque si la hacemos así caída no nos queda bonita ese ese motivo que lleva la manga bueno pues ahora sí vamos a hacer paso a paso este es mi patrón de mi vestido yo voy a empezar haciendo una tira de 84 cadenas más 2 de altura para las mangas yo voy a estar poniendo 20 puntos para la parte de botones y ojales 11 y 11 y para la parte de enfrente voy a poner 22 puntos entonces aquí tengo las 86 cadenas y vamos a empezar a trabajar en la primera en la segunda en la tercera en la corta cadena y vamos a empezar a trabajar lo que son 11 puntos altos aquí tengo 3 4 así hasta que ustedes tengan 11 puntos altos listo tengo los 11 puntos altos vamos a hacer una dos cadenas vamos a trabajar en el siguiente punto en donde vamos a hacer un punto alto y les dije les dije yo que en la manga vamos a trabajar 20 puntos tengo 2 3 así hasta que ustedes tengan 20 puntos altos para la manga listo tengo entonces los 20 puntos altos para la manga dos cadenas en el siguiente punto vamos a hacer lo que es la parte de enfrente del vestido y quedamos que vamos a hacer 22 puntos altos entonces hacemos 22 puntos altos tengo 3 4 así hasta que ustedes tengan sus 22 puntos altos listo tengo los 22 puntos altos dos cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la manga que fueron 20 puntos altos una vez que ustedes terminen de hacer los 20 puntos altos hacen exactamente lo mismo dos cadenas y van a terminar la vuelta con 11 puntos altos así como iniciamos terminé lo que fue la vuelta 1 y empecé la vuelta número 2 en donde hice un punto en cada punto sobre las cadenas de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto dos cadenas sobre las cadenas un punto alto y voy a continuar haciendo un punto alto en cada punto y de aquí en adelante se va a trabajar exactamente igual como estamos trabajando esta vuelta número 2 y vamos a hacer un total de 7 vueltas y en cada vuelta tanto en la parte de donde va a ir los botones y los ojales se van a estar aumentando solamente un punto quiere decir que aquí tenemos 11 puntos en esta vuelta tenemos que tener 12 puntos altos en la parte lo que son de las mangas van a hacer dos puntos puesto que se va a aumentar uno aquí y el otro acá entonces son 20 en esta vuelta vamos a tener 22 24 26 así sucesivamente igual para la parte de enfrente se van a aumentar dos puntos por vuelta vamos a tener en esta vuelta 24 26 28 etc etc entonces hacemos hasta la vuelta número 7 miren aquí tenemos nosotros ya nuestras siete vueltas 1 2 3 4 5 6 7 tengo empezado lo que es la vuelta número 8 que es donde vamos a separar las mangas con los primeros puntos altos y ya tengo un punto alto sobre las dos cadenas vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas voy a tomar el otro lado de la manga voy a tomar el otro lado de la manga en donde voy a hacer sobre la cadena un punto alto y voy a continuar haciendo punto alto hasta llegar al otro lado en donde están las primeras dos cadenas listo mis amores ya tengo lo que es el punto alto sobre la cadena vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas tomamos el otro lado de la manga y vamos a terminar lo que es la parte de 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 atrás en punto alto de esta manera y mis amores ahora que es lo que vamos a hacer vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y vamos a continuar haciendo punto alto en cada punto vamos a hacer un total de cuatro vueltas de punto alto un punto en cada punto una vez que nosotros lleguemos a las cadenas que hicimos de este lado pues vamos a hacer un punto en cada punto sobre cada cadena que hicimos que fueron cinco mis amores ya tengo terminado hice las cuatro vueltas y la última vuelta mis amores la hice en punto alto alargado porque por ahí voy a meter el listo y bueno en total yo tengo 82 puntos altos el motivo que nosotros vamos a hacer para la falda es múltiplo de 9 ustedes van a aumentar los puntos que necesiten para hacer los motivos que ustedes necesiten para yo hacer 10 motivos necesito 90 puntos porque tengo 82 puntos entonces me hacen falta 8 puntos entonces qué es lo que voy a hacer estos marcadores que ustedes ven aquí es para hacer los aumentos aumentos que es lo que voy a hacer vamos a hacer 9 puntos altos un aumento aún no voy a cerrar la vuelta ok 3 entonces voy a hacer 9 puntos altos aquí tengo yo los 9 puntos altos tengo mi marcador porque yo tengo marcado donde voy a poner cada aumento y en el en el siguiente punto voy a hacer el aumento aquí está esto es lo que yo voy a hacer por toda la vuelta 9 puntos altos un aumento 9 puntos altos un aumento listo ahora que es lo que vamos a hacer ya vamos a tener este vamos a cerrar en la tercera cadena verifiquen que efectivamente ustedes tengan 90 puntos ok entonces vamos a continuar haciendo 1 2 3 cadenas en el siguiente punto un punto alto una cadena en el siguiente punto un punto alto en el siguiente otro punto alto entonces tenemos 4 puntos altos un punto en cada punto y una cadena de separación entre los puntos una dos cadenas me voy a saltar una dos cadenas en el tercer punto un punto alto solo una dos cadenas me voy a saltar uno dos en el tercero vuelvo a repetir los cuatro puntos altos una cadena y los otros puntos altos esto es lo que nosotros vamos a repetir por toda la vuelta el múltiplo del punto fantasía que vamos a utilizar es múltiplo de 9 aquí tenemos 4 5 6 7 8 9 aquí están los nueve puntos entonces esto lo vamos a hacer por toda la vuelta listo mis amores ya terminé tengo las últimas dos cadenas y me están sobrando 12 puntos este es el punto deslizado que nos cerramos en la tercer cadena y tenemos terminada la vuelta número uno de la falda ahora vamos a hacer una dos tres cadenas arriba del punto alto un punto alto una cadena y sobre el punto alto pues un punto alto ahí está vamos a hacer una dos tres cadenas y sobre el punto alto que está solito vamos a hacer un punto alto una dos cadenas en ese mismo punto un punto alto tres cadenas una dos tres cadenas y volvemos a repetir los cuatro puntos altos separados de una cadena cadena y los últimos dos puntos altos esto en sí es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta listo terminé la vuelta número dos ya empecé la vuelta número tres tengo los cuatro puntos altos y una cadena de separación tres cadenas y nos vamos a venir a donde hicimos el abanico y en el primer punto vamos a hacer tres puntos altos en ese mismo punto uno dos y tres una cadena en la cadena un punto alto una cadena y en el punto alto tres puntos altos uno dos y tres tres cadenas y lo los cuatro puntos altos separados de una cadena la cadena y terminamos los puntos altos esto es lo que nosotros vamos a hacer por esta vuelta número tres tres cadenas una una cadena tres cadenas y una cadena y esto misma más termine la vuelta y ya empecé la siguiente vuelta tengo los cuatro puntos altos separados de una cadena voy a hacer solamente una cadena de separación y voy a hacer los tres puntos altos que hicimos en la vuelta anterior 1 2 3 una dos cadenas y en el punto alto solito vamos a hacer un punto alto una dos cadenas y en ese mismo punto un punto alto volvemos a repetir una dos cadenas y hacemos los puntos altos de orilla los tres déjenme les muestro porque no se me confundan así va quedando una cadena y repetimos los cuatro puntos altos estos que hemos venido haciendo desde que empezamos la falda que se van a seguir repitiendo y van a quedar igual con una cadena de separación esto nosotros esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta recuerden que aquí tenemos una cadena de separación 2 2 y 2 entonces continuamos con esta vuelta listo terminamos la vuelta ya tengo empezada la siguiente vuelta y tengo los cuatro puntos altos que hemos venido haciendo vamos a hacer una dos cadenas de separación y vamos a hacer los tres puntos altos que tenemos aquí los vamos a cerrar juntos vamos a hacer un punto alto y no lo cerramos el segundo punto alto no lo cerramos el tercer punto alto y aquí los vamos a cerrar todos juntos 1 2 cadenas y esta vuelta vamos a repetir esta vuelta 3 que hicimos aquí que fueron tres puntos altos sobre el punto alto 1 2 y 3 ahí está ahora una cadena sobre las cadenas pues un punto alto cadena y hacemos los otros tres puntos altos sobre el punto alto de la vuelta anterior 1 2 cadenas y hacemos pues los tres puntos altos cerrados juntos 2 y 3 listo tenemos terminado esta parte de aquí ahora vamos a hacer las dos cadenas de separación y terminamos de hacer los cuatro puntos altos separados de una cadena esto en sí es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta recuerden que tenemos dos cadenas aquí de separación dos cadenas y solamente una y una cadena en esta parte de aquí entonces continuamos con esta vuelta listo mis amores tengamos terminada la vuelta y vamos a hacer la siguiente vuelta que estamos en la 1 2 3 4 5 6 ya hice lo que es el abanico perdón los cuatro puntos altos y la cadena de separación vamos a hacer una dos cadenas de separación y vamos a hacer los tres puntos altos 2 y 3 ahora vamos a hacer vamos a repetir esto que hicimos aquí una dos cadenas 6 si pusimos dos cadenas en el punto alto punto alto una dos cadenas en ese mismo punto un punto alto una dos cadenas y repetimos los tres puntos altos 1 2 y 3 uy 1 1 2 cadenas que son las que hicimos aquí y hacemos lo que es los cuatro puntos altos 2 cadenas y dos puntos altos esto es lo que nosotros vamos a repetir por toda la vuelta listo mis amores tenemos terminada la vuelta número 6 yo ya empecé la vuelta número 7 y que es lo que vamos a hacer a partir de aquí bueno vamos a trabajar de la vuelta número 7 repitiendo lo que fue la 5 y la 6 estas dos vueltas vamos a repetir la termine de tejer hasta la vuelta número 12 y tengo 1 2 3 4 casi 5 hojitas terminadas o motivos terminados si ustedes quieren más larga la falda solo tienen que repetir lo que es lo que hicimos la vuelta 5 y 6 solamente ahora vamos a terminar con las últimas nueve vueltas que nos hacen falta para darle el acabado a la falda del vestido entonces tengo lo que son los 4 puntos altos 1 2 3 cadenas y vamos a cerrar los 3 puntos este altos juntos una dos cadenas y los tres puntos altos cerrados juntos una cadena en medio o sobre la cadena vamos a seguir trabajando un punto alto con la cadena los tres puntos altos 2 3 una dos cadenas y los tres puntos altos cerrados juntos y ahora volvemos a repetir 1 2 3 cadenas y hacemos tenemos los dos puntos altos aquí va a cambiar vamos a hacer dos cadenas ya esté y terminamos lo que son los cuatro puntos altos aquí entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta listo termine la vuelta y tengo lo que son los dos puntos altos vamos a hacer una dos cadenas y sobre las dos cadenas de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto una dos cadenas y terminamos de hacer pues los dos puntos altos que hemos venido haciendo ahí está ahora vamos a hacer un punto alto 1 2 3 cadenas y vamos a hacer los tres puntos altos 2 y 3 2 2 cadenas y hacemos los tres puntos altos de de la orilla 2 3 2 cadenas y hacemos los tres puntos altos d de la orilla está 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 6 8 11 12 12 13 12 12 alto vamos a hacer dos puntos altos en ese mismo punto de esta manera dos cadenas y hacemos los dos puntos altos de orilla ahí está ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer dos cadenas una dos cadenas y vamos a cerrar los tres puntos altos los van a cerrar juntos ahí está ahora vamos a continuar haciendo estos tres puntos que nosotros hicimos aquí los vamos a seguir haciendo 12 cadenas y los tres puntos altos estos van a ser normales 2 y 3 una dos cadenas y cerramos los tres puntos altos juntos o en un mismo punto ahí está dos cadenas dos cadenas y volvemos a repetir los dos puntos altos esto mismo que hicimos aquí lo vamos a volver a repetir entonces repetimos esta vuelta esto termina en la vuelta y empezó la vuelta siguiente tengo los dos puntos altos dos cadenas dos cadenas y sobre el primer punto alto vamos a hacer dos puntos altos dos cadenas en ese mismo punto otro punto alto así lo tenemos en el siguiente punto un punto alto uno dos cadenas en ese mismo punto dos puntos altos aquí está tenemos dos puntos altos dos cadenas un punto alto en ese mismo punto en el siguiente punto tenemos un punto alto dos cadenas y dos puntos altos vamos a continuar con dos cadenas y los dos puntos altos de orilla vamos a hacer tres cadenas uno dos tres cadenas nos vamos a saltar donde cerramos junto aquí en la siguiente cadenita medio punto uno dos tres cadenas y vamos a cerrar los tres puntos altos que tenemos aquí los vamos a cerrar juntos en un mismo punto 1 2 aquí cerramos 3 cadenas 1 2 3 cadenas medio punto sobre el lazo de cadena 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo que hicimos de este lado al iniciar la vuelta entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda esta vuelta terminé terminé la vuelta y ya tengo empezada la vuelta vamos a hacer lo siguiente tengo ya los dos puntos altos y vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 cadenas y vamos a hacer en el primer punto dos puntos altos sin cerrar así en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto sin cerrar y aquí cerramos todo junto 3 cadenas 1 2 3 cadenas y en lo en los dos puntos altos sin tomar en cuenta las cadenas vamos a hacer en cada punto 3 puntos altos en ese mismo punto tengo 2 2 y 3 cadenas y 3 cadenas y volvemos a hacer lo mismo un punto alto en el primer punto sin cerrar en el segundo punto 2 puntos altos sin cerrar uy 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 me fui de largo y aquí ya cerramos todo junto así vamos ahora volvemos a repetir 3 cadenas 1 2 3 cadenas y hacemos los dos puntos altos estos de orilla normales 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas medio punto justamente acá arriba en donde se cerraron los puntos volvemos a repetir 4 cadenas 2 3 4 cadenas y empezamos a hacer otra vez los dos puntos altos y repetimos exactamente esto que hicimos aquí lo volvemos a repetir no hay pierde porque son 3 cadenas 3 3 3 3 3 y solamente aquí son 4 cadenas entonces continuamos con esta vuelta mis amores ya terminé la vuelta y les quiero comentar una cosa para que no me vayan a decir que no les cuento todo cancelé como quien dice este los tres puntos altos y sencillamente lo que hice fue una cadena de separación porque si hacemos los las tres cadenas sentía yo que me quedaba muy demasiado holgado yo hice solamente una cadena de separación aquí si son 4 si ustedes lo quieren dejar con 3 está perfecto a mí yo no la quiero que quede como que tan circular para que se vean bien marcaditos las hojitas entonces ya tengo los dos puntos altos y vamos a hacer una dos cadenas y sobre donde cerramos los puntos vamos a hacer un punto alto 1 2 cadenas y sobre los 6 puntos altos que tenemos aquí vamos a hacer dos puntos en cada punto eso quiere decir que vamos a tener 12 puntos altos en esta parte de aquí si ustedes le quieren poner más más cadenas lo pueden hacer para que les quede como que más circular vaya aquí están dos puntos en cada punto 1 2 cadenas un punto alto en donde se cerraron los puntos altos de la vuelta anterior una dos cadenas los dos puntos altos de orilla 1 y 2 tres cadenas 1 2 3 cadenas y en el medio punto de la vuelta anterior vamos a volver a hacer medio punto 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir los dos puntos altos y lo mismo que hicimos en este lado esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda esta vuelta ya tengo terminada la vuelta y ya empecé la siguiente tengo lo que son los dos puntos altos y vamos a hacer dos cadenas 1 2 cadenas y en las cadenitas que dejamos en la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto 1 2 cadenas 1 2 cadenas 1 punto alto 2 cadenas y ahora vamos a tomar tres puntos hacemos el primero no lo cerramos el segundo y no lo cerramos el tercero y no lo cerramos ahí cerramos todo junto volvemos a hacer otra vez 1 2 cadenas y volvemos a repetir los tres puntos altos cerrados juntos dos cadenas y repetimos 1 2 cadenas y repetimos los tres últimos puntos que nos quedan tener un total de cuatro grupos de tres puntos altos cerrados juntos ahí lo tienen ahora otra vez una dos cadenas en las dos cadenitas punto alto 1 2 cadenas y 1 2 cadenas y terminamos lo que es este los dos puntos altos 1 2 cadenas medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior 1 2 cadenas y volvemos a repetir esto que acabamos de hacer ahorita esto esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda esta vuelta listo mis amores ya terminé la vuelta y empecé la siguiente tengo los dos puntos altos vamos a hacer 1 2 cadenas punto alto en el espacio de cadena 2 cadenas punto alto 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 en los espacios de cadenas vamos a hacer un punto alto y ya está 2 cadenas 2 cadenas los dos puntos altos 1 y 2 entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 puntos altos y aquí no vamos a hacer ya cadena de separación vamos a tomar los otros dos puntos altos y aquí no vamos a hacer ya cadena de separación los dos puntos altos 1 y 2 ahí está cerrado lo que es las hojitas fija esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda esta vuelta si ustedes gustan o quieren que se les salga se les haga más o la nudo pueden hacer tres cadenas de separación aquí entre punto y punto y son mis corazones ya terminé la vuelta ya deslice y lo que yo voy a hacer a continuación va a hacer lo siguiente voy a hacer esto este movimiento para quedar justamente en medio tres cadenas y en el siguiente punto alto vamos a hacer un abanico de cuatro puntos altos separados de una cadena esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a este punto vamos a hacerlo por los nueve puntos altos listo mis corazones aquí tenemos los nueve abanicos y ahora vamos a hacer tres cadenas y una dos tres cadenas medio punto entre los grupos de cuatro puntos altos medio punto tres cadenas y volvemos a repetir los nueve abanicos les voy a decir cómo va la manga en sí pero yo no lo voy a hacer así yo sencillamente yo creo que voy a hacer este punto cangrejo oa ver qué punto le hago pero les voy a dar mis instrucciones y para que ustedes les quede el cuello cuadrado como en el patrón lo que tienen que hacer es poner los mismos puntos por ejemplo si aquí pusimos 22 van a poner 22 y 22 y pues van a poner lo que son 11 y 11 tres cadenas y vamos a hacer pues un punto en el siguiente punto dos cadenas nos saltamos dos puntos en el siguiente hacemos un punto alto en el siguiente punto otro punto alto uno dos cadenas me salto un punto dos en el tercer punto un punto alto entonces vamos a hacer aquí tenemos esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta dos puntos altos dos cadenas y nos saltamos dos puntos listo tenemos terminado lo que es la vuelta vamos a hacer tres cadenas dos tres cadenas vamos a girar y sobre cada espacio de cadena vamos a hacer un punto alto dos cadenas un punto alto o sea que vamos a hacer un abanico de dos puntos altos separado de dos cadenas de esta manera esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta les voy a decir aquí como vamos a cerrar tenemos en el último punto o sea en la última cadena el punto pero no lo tengo un cerrado voy a tomar el punto de la de los dos de la orilla y voy a hacer aquí el cerrado junto voy a girar y me voy a deslizar a las primeras cadenas del abanico tres cadenas y voy a continuar haciendo el mismo abanico de esta manera así en cada abanico pues vamos a hacer pues un abanico de esta manera listo entonces como lo hicimos en la vuelta anterior miren aquí lo tenemos en el penúltimo abanico tengo el punto alto pero aún no lo cierro me pasó el siguiente abanico y aquí voy a cerrar tenemos terminada la vuelta tenemos tres vueltas vamos a girar y nos vamos a deslizar en el en la cadenita del abanico vamos a hacer una dos tres cadenas y vamos a continuar haciendo el mismo abanico que hemos venido haciendo listo entonces estamos en el penúltimo y ya saben que en el último abanico ahí vamos a hacer el punto alto pero lo vamos a cerrar juntos así como lo hemos hecho anteriormente y tenemos aquí las cuatro vueltas que lleva en sí el patrón original como ustedes se pueden dar cuenta a mí como yo tengo en la manga caída aquí no se ve bien pero se miraría bien que estuviera o sea así me entiende así va en sí y la manga poniendo mi hilo aquí como les he dicho en varias ocasiones yo no suelo este hacer el medio punto por debajo del punto yo pincho sobre el punto para que no se me abra este el punto de más entonces como les digo voy a hacer una vuelta en medio punto por todo alrededor del cuello por todo alrededor de aquí chicas miren aquí les quiero mostrar cómo es que les quedaría y le quedaría puesto al a la bebé bueno pues espero que este vídeo les haya gustado chicas y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto